Inauguración el pasado miércoles de la nueva sede del Archivo Histórico Catedralicio y Diocesano en las antiguas dependencias capitulares junto a la Catedral de Santander con la asistencia de nuestro obispo don Manuel Sánchez Monge autoridades civiles, religiosas y militares Es una colaboración para facilitar el culto a la Catedral pero también es una contribución a la cultura que yo creo que bien merece la pena el que la Iglesia que siempre ha estado al lado de la cultura para potenciarla, para favorecerla pues hemos tenido ahora la suerte de poder hacer esta contribución específica y muy especial Resultado final a unos trabajos cuyo germen se remonta a cinco años atrás y que se incluye en el plan director de la Catedral Unas obras que está previsto se inauguren durante la próxima Semana Santa y que han permitido entre otras cosas datar el núcleo de Santander como 200 años más antiguo de lo que inicialmente se creía poner en valor la Sala Capitular y unificar el Archivo Histórico Catedralicio y Diocesano que hasta ahora estaba dividido entre la Catedral y el Seminario de Monte Corbán Cuando se abren unas dependencias cuando se pone a disposición de la ciudad cuando el contenido es tan enriquecedor que si antes estaba disperso en diferentes parroquias o estaba en Corbán no era tan accesible y aquí se pone accesible cuando se entiende que además de la cultura y la religión muy importantes también hay muchos santanderinos que por el incendio del año 41 no tienen documentación y aquí pueden tener una base de documentación maravillosa pues el Ayuntamiento no se podía quedar atrás por eso decidimos que también teníamos que aportar económicamente hablando para después hoy poder disfrutar El resultado final de la intervención es un espacio de varias plantas anexo al complejo urbanístico de la Catedral al que se accede tanto desde la calle Juan Plaza como desde el propio claustro del templo y que está preparado para acoger todo tipo de actividades culturales así como los archivos diocesanos y catedralicios entre otras estancias cuenta con un salón de actos con capacidad para 200 personas y una sala de investigación dotada de herramientas tecnológicas Tenía un potencial que no se estaba aprovechando y además una estructura afectada por la hominosis pues decidimos se nos ocurrió básicamente transformar este volumen de tres plantas con mucha altura libre originalmente en un edificio de seis que bajase hasta la cota de la ciudad la nueva cota de la ciudad no a la cota del cerro el cerro hay que pensar que iba por aquí y de esa manera lograr hacer accesible mediante dos nuevos núcleos de escaleras y ascensores no solo este edificio sino la catedral y todo el conjunto edificado del monumento al público de esa manera también se permite separar por ejemplo el tránsito de culto que queda restringido a la plaza de Guino Trecu por donde se accede ahora actualmente a la catedral del turístico que parece algo muy razonable La actuación ha tenido un coste de algo más de dos millones y medio de euros de los que el Ministerio de Fomento a través del uno y medio cultural ha aportado millón y medio y el resto a partes iguales obispado y ayuntamiento de la capital sin duda un ejemplo de que con colaboración se consiguen grandes cosas Hay que felicitarse de que se recuperen cosas para el uso público cosas deterioradas que pasan a ser prácticamente eternas otra vez que va a durar un montón de siglos y que esto pues haya sido gracias a la colaboración del Ministerio de Fomento en su momento el Ayuntamiento, el Obispado y los ciudadanos de Santander pues tienen un activo más de los muchos que va a haber en todo este entorno en los próximos años Implicación, entusiasmo y esfuerzo son algunos de los valores que han contribuido al éxito de este proyecto de puesta en valor del patrimonio documental de la Iglesia de Santander y Cantabria y que suponen la unión natural de la fe y la cultura Hoy, aquí, se da la reconciliación y el enriquecimiento mutuo entre fe y cultura Aquí habrá exposiciones conferencias, música todo lo que lleve el nombre de cultura Aquí está el archivo biblioteca Aquí será un lugar también de evangelización Se dará la buena noticia que es Jesús, el Salvador de todos Aquí vais a tener un lugar de encuentro con la cultura y con la fe Que toda persona al salir de esta casa se vaya mejor y más feliz Este es el deseo del ilustrísimo Cabildo Catedral de Santander Y esta es vuestra casa Del 22 al 25 de marzo tuvo lugar en la diócesis de Santander la 26 Semana de la Familia Una semana en la que se hizo un recorrido desde la familia líquida y gaseosa o sea, una familia sin fundamento objetivo hasta la familia sólida cristiana de la Moris Leticia Una semana organizada por la Delegación de Familia y Vida Una delegación compuesta por un conciliario y un matrimonio nombrado por nuestro obispo don Manuel y que vuelve a repetir en el cargo por segunda vez aportando experiencia a la organización Somos Justo y Maricruz llevamos 38 años casados tenemos tres hijas un nieto y bueno, estamos aquí porque estamos repitiendo como nos decía un sacerdote os han dado otra oportunidad en esta oportunidad tenemos más experiencia más años y pensamos que puede ser un aporte positivo Estamos repitiendo este servicio dentro de la Delegación de Familia porque es nuestra vocación la familia nunca nos hemos desenganchado estuvimos antes de ser delegados la primera vez trabajando en el mundo de la familia y después de ser delegados hemos seguido con los novios hemos seguido con grupos de seguimiento de jóvenes y siempre nos gusta nos enamora el mundo de la familia tenemos mucha ilusión tenemos mucha experiencia por aprovechar un poco lo que existe en la diócesis dentro de la Delegación de la Familia y por emprender muchas cosas que se pueden emprender y que necesita la familia Uno de los temas tratados fue la familia líquida y gaseosa un tipo de familia sometida a la influencia el arbitrio y el relativismo de la sociedad y la cultura una familia del descarte Estamos en el mundo de la tecnología y por tanto pues se entiende que la familia o la pareja o las relaciones es parecido al spam puedo utilizarlo cuando me da la gana y cuando no pues lo borro es utilizar las relaciones tipo botón tipo el borrar el tipo de leto esto viene también a raíz de la obsolescencia de los productos porque duran 3, 4, 5 años y después ya se tiran y buscamos otros compramos otros Frente a la familia líquida la familia sólida de la Moris Leticia una encíclica que desde hace más de 5 años opta por la acogida y el protagonismo Creo que hay cuatro verbos no me acuerdo de todos ahora mismo pero sobre todo es acoger acompañar cuidarse yo creo que esas esas realidades son importantes para crear una solidez sobre todo saber vivir conjuntamente tener un proyecto de vida y saber comunicárselo perdonarse y acompañarse mutuamente y sobre todo tener cuidado con los hijos es decir cuando uno se casa elige a la persona que quiere casarse con la que quiere casarse y si la eliges para crear un proyecto de vida para que la otra persona sea también un tú Yo creo que ese es el secreto de lo que está transmitiendo la familia sólida y la Moris Leticia Yo creo que la Moris Leticia yo creo que ha sido muy fecundo yo creo que ha sido una exhortación apostólica que creo que nos ha ayudado mucho porque sobre todo la Moris Leticia no supuso un cambio de doctrina de doctrina de la iglesia lo que supuso la Moris Leticia yo creo que es cómo acercarnos a estas personas por eso yo creo que la Moris Leticia nos ha traído muchos frutos y esto es como todo más que nos traerá yo creo que los primeros años nos ha ayudado pero todavía estamos un poco como entendiéndola y no porque la hayas leído una vez ya está sino yo creo que cada vez le sacas cosas nuevas yo creo que nos va a ayudar mucho en la iglesia y nos está ayudando mucho de forma diferente tengo que acompañar de forma única diferente y especial porque el acompañamiento que yo le puedo hacer a don Manuel no es el mismo que le voy a hacer a Carmen porque es completamente distinto no significa mejor o peor peor o mejor sino significa diferente lo que hicimos fue el ejercicio de meter todo el documento de la Moris Leticia en estos programas que te cuentan las palabras y te salen las palabras que más salen y la primera palabra que más venía en la Moris Leticia era la del acompañamiento acoger acompañar era la palabra con diferencia ahora no me acuerdo muy bien si eran 1300 y pico veces pero es la que más venía mencionada entonces bueno evidentemente la Moris Leticia a todos aquellos que la habéis leído si de algo tratas de cómo acompañar no de acompañar la importancia del acompañamiento pues yo insisto como viene haciéndolo el Papa Francisco en la Moris Leticia en que el acompañamiento es muy importante y él sobre todo insiste que es importante en los primeros años del matrimonio porque es cuando se pueden ir cogiendo hábitos costumbres que no son buenas que no contribuyen a un matrimonio que sea lugar de crecimiento personal de felicidad y entonces cogiendo esos malos hábitos esas malas costumbres luego ya es difícil encarrilar bien tiene que ser un acompañamiento sin juzgar yo creo que es importante cuando todos tendemos muchas veces a poner etiquetas cuando te viene alguien una pareja o un matrimonio y decir bueno pues estos son así estos son así creo que es bueno no poner etiquetas no juzgar Jesús es el gran acompañador por decirlo así de la historia es el que nos ha enseñado la importancia de acompañar pero lo mejor del matrimonio cristiano es que es para toda la vida en la salud y a la enfermedad en la riqueza y en la pobreza para los buenos momentos pero también para las crisis que las crisis matrimoniales que han de venir en un momento o en otro vienen en el matrimonio no tienen por qué ser necesariamente algo negativo y algo que contribuye a echar abajo el matrimonio sino al contrario bien enfocadas pueden ser ocasiones de crecimiento de maduración personal y hay que contar con ello y no a la más pequeña crisis pensar ya que se ha esfumado el amor y que hay que romper el matrimonio hay muchas iniciativas ¿no? la Moris Leticia sobre todo bueno hay un capítulo el capítulo 6 que habla de las prácticas pastorales y sobre todo nos habla de bueno acompañar a los novios y acompañar a los matrimonios en los primeros años ¿no? yo creo que son prácticas que después de haber leído la Moris Leticia en las iglesias todos estamos intentando hacer ¿no? que los encuentros prematrimoniales no solamente sean esas sesiones de dos o tres días sino que sea estar con los novios ayudarles estar con ellos pensar con ellos iniciar un proceso ¿no? acompañarles creer que el amor es un sentimiento y solamente un sentimiento entonces si desaparece pues se acabó el matrimonio porque estaba fundado en eso pero no es verdad que el amor sea solo un sentimiento el amor para siempre pues es una teoría es una cosa muy bella pero que eso no se puede alcanzar y que cuando se acaba el amor pues se acabó el matrimonio y se acabó la familia y se rompe y se puede rehacer la vida con otro o con otra y se hace falta dos veces o tres veces lo que sean siempre que que uno quiera porque un poco lo que se ha constituido en derecho son los deseos hay un una cosa que se llama el emotivismo que es la prevalencia de los deseos y de las emociones frente a la razón y frente a las decisiones rectamente tomadas los delegados de familia y vida aportaron junto a don Manuel su experiencia y superación de las dificultades en el matrimonio un matrimonio aislado no puede crecer solo si está atravesado por el señor y por la iglesia el matrimonio cristiano los que se casan por la iglesia tienen un motivo muy fuerte para mantenerse fieles al amor matrimonial puesto que creen en el apoyo del señor Cristo ha prometido una presencia permanente en el matrimonio no está solamente con ellos el día de la boda sino que está a lo largo de todo lo que dure su matrimonio en contar en contar los los problemas o las vicisitudes que se encuentra una familia normal de hoy es decir todos los fallos que yo he tenido todos todos no algunos de los que yo he tenido dentro de la de la pareja y bueno ver todo el daño que he podido ocasionar o todo aquello que no he mejorado dentro de la pareja y la otra parte pues corresponde y mi parte corresponde a como hemos podido salvar esas vicisitudes ¿no? en que nos hemos apoyado como nos hemos ido formando como hemos ido viendo cada uno los fallos y en que nos hemos apoyado hemos superado hemos llegado a estos 38 años de casado gracias a Dios pues exigiéndonos y comprometiéndonos y sabiendo pues que estamos más enamorados que cuando empezamos pero gracias eso al compromiso que hemos adquirido de una repetición de ciertos valores y ciertas líneas que tenemos que tomar para llegar a ello no se trata solo de conservar sino que se trata de crecer hemos escuchado algunos matrimonios que dicen con toda sinceridad que hoy a los 35 o los 40 años de matrimonio se quieren más de lo que se querían cuando se casaron entonces quiere decir que han entendido bien lo que es el matrimonio y la familia que es una ocasión de crecimiento personal de mejora de ir limando los defectos y los fallos para ir apoyando y consolidando las virtudes y las cualidades que cada uno tiene dentro del hogar yo creo que es muy importante el saber acompañar y el acompañar significa ponerte delante del otro sin expectativas sin juzgar esperando y estando ahí y me parece que es muy importante pues eso acompañar y acoger a la otra persona no a la que yo quiero acoger sino realmente la que es podemos plantearnos y podemos anunciar pues que otra forma de buscar la felicidad es posible que además es un proceso de realización personal y de que implica a la otra persona yo creo que con eso me quedo con la importancia de que estamos en un tiempo precioso para poder anunciar un mensaje bonito el 25 de marzo con motivo de la solemnidad de la anunciación del señor tuvo lugar la cláusula de la 26 semana de la familia de la diócesis de santander y la jornada por la vida con el lema acoger y cuidar la vida donde dios una solemnidad que se celebró en toda la diócesis y en particular en la santa iglesia basílica catedral con una eucaristía presidida por el obispo de santander monseñor manuel sánchez monje y con la participación de la delegación de familia y vida María acoge no sólo la vida temporal sino también la vida eterna encarnada en su hijo pues celebramos la jornada por la vida y de defensa de la vida hoy bien sabemos todos que la vida está siendo atacada incluso antes de nacer el ser humano ya corre peligro porque se ha extendido el aborto y porque se concebía incluso ahora como un derecho también desde el que nace hasta que muere la vida del hombre está amenazada porque hay situaciones vitales de trata de mujeres y hombres de soledad de enfermedad y sobre todo pues porque al final de la vida también se está pretendiendo que la eutanasia sea un derecho en la solemnidad de la enunciación volvemos nuestra mirada a María la Virgen aquella que supo acoger y cuidar al que es la vida y la luz del mundo en ella contemplamos la acogida incondicional de la vida ella engendró al verbo eterno de Dios por obra del Espíritu Santo lo esperó con inefable amor de madre como decimos en la liturgia de la iglesia y lo dio a luz en una situación nada fácil lo recostó en un pesebre porque no había sitio para ellos en la posada como nos refiere el Evangelio pero también nos implica el comprometernos en formar a las generaciones más jóvenes en una correcta formación de la afectividad y la sexualidad como elementos constitutivos de la identidad de una persona de la iglesia de la iglesia Los divines Exceder en gloria No, entonces, Más de Dios y nuestra, solenamente confiamos y consacramos a Tu Cuerpo Immaculado nosotros mismos, la Iglesia y la humanidad toda, en modo especial la Rusia y la Ucrania. Y el mismo viernes, 25 de marzo, el Papa Francisco pronunció en la solemnidad de la Anunciación del Señor la oración para consagrar a la Virgen María a las naciones en guerra. Oración de consagración y encomienda de la humanidad, especialmente de Rusia y Ucrania, al Inmaculado Corazón de María que el Papa Francisco pronunció al final de la liturgia de la penitencia en la Basílica de San Pedro. Los hijos también, cuando hay algunas fricciones entre ellos, enseguida acuden a la madre porque la madre es símbolo de unión, porque causa la unión entre los hermanos. Todos los hombres somos hermanos, lo ha recordado el Papa en la Fratelli Tutti, y ahora nos dirigimos a María precisamente para que nos una a todos, sepamos respetarnos y colaborar a un mundo más humano. El Papa pidió a todos los obispos y sacerdotes del mundo que se unan a él en esta oración. La diócesis de Santander también se sumó a la petición del Papa Francisco. En esta hora la humanidad, agotada y abrumada, está contigo al pie de la cruz y necesita encomendarse a ti, consagrarse a Cristo a través de ti. El pueblo ucraniano y el pueblo ruso que te veneran con amor recurren a ti mientras tu corazón palpita por ellos y por todos los pueblos diezmados a causa de la guerra, el hambre, las injusticias y la miseria. Por eso, Madre de Dios y Madre nuestra, nosotros solemnemente encomendamos y consagramos a tu corazón inmaculado nuestras personas, la Iglesia y la humanidad entera, de manera especial Rusia y Ucrania. Acoge este acto nuestro que realizamos con confianza y amor. Haz que cese la guerra, provea el mundo de la paz. A ti, pues, te consagramos el futuro de toda la familia humana, las necesidades y las aspiraciones de los pueblos, las angustias y las esperanzas del mundo. Que a través de ti la divina misericordia se derrame sobre la tierra y el dulce latido de la paz vuelva a marcar nuestras jornadas. Este domingo 27 de marzo, Madrid dijo sí a la vida. No somos la generación perdida, somos la generación provida. La Plaza de Colón acogió a centenares de familias que defienden la vida y la dignidad de cada ser humano, desde la concepción hasta la muerte. Y allí estuvo representada nuestra región. La vida realmente es una fiesta, que la vida hay que vivirla, que la vida tiene sus pros, sus contras, porque hay veces que tiene sufrimiento, pero siempre hay una lección positiva. Y, bueno, los jóvenes apoyaron mucho y la verdad es que la mayoría de los asistentes eran jóvenes o familias con niños pequeños. Y quizás el implicar a los jóvenes que son el futuro de la sociedad, que son esta semilla que puede cambiar este concepto y este modo de pensar de algunos dirigentes políticos y algunas personas, de acabar con la vida humana, tanto en el principio de la vida como a través de, bueno, pues con la ley de la eutanasia. Unas 9.000 personas, según la delegación del gobierno, han participado en la marcha contra el aborto y la eutanasia. Algunas de estas personas viajaron desde la región en autobús. Fue una experiencia muy grata en la que los más jóvenes llevaron la voz cantante. El derecho de tener el control sobre tu cuerpo no te hace detenerlo sobre los demás. Entonces, por eso yo vengo a la marcha de ProVida. Yo vengo a la marcha ProVida por mi hermano y todos los niños con síndrome de Down que les ha sido respetado el derecho a nacer. Yo vengo a la marcha ProVida porque al igual que yo he tenido la gran oportunidad que es vivir, considero que a nadie se le debería quitar este magnífico regalo que es la vida. Nos encontramos en un momento en el que se prioriza antes el descarte y se decide que vida es digna de ser vivida y cual no. Y por eso yo quiero a todos vivos. Yo digo sí a la vida porque es sí el amor. Había muchas ganas e ilusión en la convocatoria de salir a la calle a gritar alto y claro este año tras las dos últimas llamadas a alzar la voz de forma online porque son muchas las razones que nos llevan a participar en actos como este. Tenemos que alzar nuestras voces dado que últimamente se han admitido una serie de leyes como la de la eutanasia o la de la persecución de los ProVida que realmente se suman a las leyes anteriores del aborto. Entonces tenemos que alzar esto, proclamar nuestra voz en alto y decir que estamos a favor de la vida. Música, testimonios de superación, todos unidos para celebrar eso, la fiesta que supone vivir la vida. ¡Sí, a la vida 2022! Música, testimonios de superación, todos unidos para celebrar eso,